Esto nos dio, ahora en este último, sobre un total de locales de 6.868, que relevamos en Santa Fe, dentro de esos 6.868, 851 desocupados. Esos desocupados, 851, los comparamos con 6 meses atrás, eran 770. Entonces, el incremento de locales desocupados entre 770 y 851 es un 10%. Sobre todo, insisto, en que estamos comparando bases similares, iguales. ¿El relevamiento se hace en las principales avenidas comerciales, fundamentalmente de Santa Fe? Exactamente, se hace en 40, entre calles y avenidas. Las calles del microcentro, por supuesto empezando por la peatonal San Martín, las avenidas comerciales y las transversales todas desde General López hasta Boulevard. O sea que es un relevamiento bastante completo. ¿En cuáles de estas arterias se ha notado la mayor cantidad de locales desocupados? Bueno, en valores absolutos, siempre las calles que tienen más cantidad de locales desocupados son las calles más pobladas de locales, justamente, que es Aristóbulo del Valle. Aristóbulo del Valle tiene 85 locales desocupados. No obstante, esos 85 representan un 11% del total de locales. Calle San Martín tiene 57 locales desocupados, que representa un 8,8% de su total. O sea, porcentualmente se nota que el peso no es tanto, pero sí son las dos calles que más locales desocupados tienen. Si usted tiene que arriesgar, ¿a qué puede atribuir este aumento que hubo? Bueno, hemos notado, después nosotros hicimos dentro de los análisis, hicimos algunos análisis que son qué calles tienen más desocupados y qué calles tienen menos, comparado con el último, el de seis meses atrás. Como si fueran calles ganadoras y perdedoras, digamos, en esta comparación. Bueno, las calles que más han sufrido la desocupación de locales han sido las avenidas grandes, caso Blas Parera, Aristóbulo del Valle, Facundo Subiría. Eso han sufrido la mayor cantidad de desocupación. Y los que menos desocupación tuvieron, por ejemplo, fueron calle San Jerónimo o algunas transversales de la peatonal.